A casi un mes y medio que se dio a conocer que tres elementos de la corporación policíaca presentaron documentos apócrifos, las autoridades municipales al parecer se olvidaron de este asunto a pesar de que es un delito, ya que hasta el momento los elementos continúan trabajando y la Comisión de Honor y Justicia no ha determinado qué hacer con estos. En entrevista, el director de la Policía Municipal, Ranulfo Sánchez Méndez, reiteró que los policías no actuaron de mala fe. Le digo no de mala fe porque ellos por su trabajo, pues buscaron la forma que en el 2013 ordenó su semón que se homologara, 2012 perdón, 2012 que todos tuvieran el vasillerato, había varios que no lo tenían entonces, se hizo un, el municipio hizo un convenio con las escuelas de ese nivel y se pasaron, fueron 72 elementos en un principio, pero otros lo hicieron por su propia cuenta, por tener ese documento, porque aquí en el Colegio de América sí fuimos o fueron todos los fines de semana a recibir capacitación y al final fue un solo examen senegal, pero otros lo sacaron de otro lado, que son una minoría, pocos, es ahí donde surgió ese problema. Y es que desde el pasado 26 de junio que se dio a conocer este asunto, informaron que en el lapso de una semana se daría a conocer si estos elementos serían despedidos o si continuarían en la corporación, sin embargo, las autoridades nos han tomado la molestia de sesionar y darle solución a este problema. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.